¿Qué es la gestión social del riesgo? El tema que yo voy a trabajar es gestión social del riesgo. Voy a recorrer estos temas. Teoría social del riesgo y catástrofes, dimensiones de análisis, vulnerabilidad social como componente clave, lógica de análisis, vulnerabilidad social estructural y emergente, instituciones y amplificación del riesgo, gestión para la reducción de riesgos de desastres, alcances y limitaciones y voy a tratar de hacer alguna vinculación de gestión de riesgo de desastres con cambio climático. En esta reunión que venimos desarrollando, se ha hablado muchas veces y en todo momento y en cada presentación de aspectos que hacen a la cuestión de riesgo. De riesgo en relación a catástrofes, de riesgo en relación a vulnerabilidades y riesgo en relación a las prácticas de los propios actores involucrados. En este caso, por ejemplo, como comentaba Cecilia, las prácticas de los actores que necesitan información climática para no tener incertidumbres y trabajar con ciertos márgenes de riesgo conocido. Se habla mucho de la cuestión de riesgo. Yo no les voy a dar una clase sobre riesgo, solo les voy a colocar, porque teóricamente tiene sus complicaciones, solo les voy a colocar acá algunas cuestiones que les pueden dar pistas de por dónde pasa la cosa y de qué manera lo usamos nosotros. Solamente, digamos, es una prevención en ese sentido. A mí siempre me gusta empezar hablando de qué dice el sentido común. Y busco eso en el diccionario. ¿Y qué dice el diccionario de la cuestión de riesgo? Dice, la primera definición es peligro, contingencia de un daño. Es decir, que un daño se puede producir. No que se produjo, que se puede producir. Y miren en segundo lugar lo que dice, cada una de las contingencias que cubre un contrato de seguro. Es decir, que tiene una definición particular que está dedicada a esta cuestión del seguro. Cuando ustedes dicen, voy a sacar un seguro contra todo riesgo para el coche. ¿No es cierto? Estamos hablando de esa línea particular de trabajo. Acá yo les presento en esta filmina una síntesis de posibles perspectivas que ustedes van a encontrar respecto a riesgo. Hay toda una línea de trabajo que viene de la economía, que es una de las primeras que se planteó a principios del siglo XX de hablar de riesgo. Es decir, hay otra mirada que tiene que ver con lo técnico. Lo técnico tiene que ver con decir, bueno, ¿qué elementos de juicio tomo yo para que una sustancia, por ejemplo, un nuevo medicamento, no perjudique a la salud? ¿Qué riesgos tiene el uso de un medicamento? ¿No es cierto? O qué riesgo se corre por emitir determinadas sustancias en el medio acuático. Todo esto tiene una fuerte componente de laboratorio para identificar los riesgos que se corren por las distintas prácticas que se van desarrollando. Y también hay toda una línea de pensamiento, que es la que yo les voy a plantear como marco del análisis, que es la del riesgo social. Y este riesgo social aparece en los años 80, en los años 90, como una mirada desde la sociología que interpreta los modelos de desarrollo y las consecuencias de ese modelo de desarrollo. Por ejemplo, estos autores que yo les cito, Giddens, el libro donde trabaja estos temas se llama Consecuencias de la modernidad. Miren qué sugestivo el nombre. Consecuencias de la modernidad. Es decir, ellos plantean, tanto este autor Giddens como Ulrich Beck, un alemán que escribió su tesis de doctorado poco antes de Chernóbil y que cuando vio que las cuestiones teóricas que había planteado se concretaron tan ferozmente, no lo podía creer el hombre. En su prólogo al libro, que es posterior a Chernóbil, él plantea ese estado de su pensamiento, de decir, cómo puede ser que yo pude anticipar tan rápidamente esto que pasó en su marco teórico. ¿Y de qué hablan? Hablan de que la nuestra es una sociedad del riesgo, que ya no es más una sociedad que reparte bienes, que ahora es una sociedad que reparte riesgos. ¿Y en qué consiste esta cuestión? ¿A dónde nos lleva esta cuestión para interpretar en lo que a mí respecta a la cuestión de las catástrofes, que es lo que yo estudiaba cuando era jovencita y había cosas que no entendía? Y encontrarme con esta teoría me permitió tener un marco de interpretación diferente de los problemas. Es muy importante la teoría en ese sentido, cuando nos sugiere una mirada interpretativa diferente y nos permite cambiar el sentido de nuestras investigaciones. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Dice que el riesgo es el resultado imprevisto que surge como consecuencia de nuestras propias actividades o decisiones. Yo pienso en Osvaldo, lo que presentó hoy, cuando él comenzó diciendo que él no acreditaba que la cuestión de las inundaciones y las sequías eran problemas de clima. Estoy pensando en eso. Es decir, esta mirada coloca la cuestión central en nuestras propias decisiones, en nuestras propias actividades, en lugar de ser, como siempre se decía, expresión de la suerte, de la divinidad, de la naturaleza, como en épocas pasadas. O como hoy mismo, que hay más de un ministro que dice que si se inundó un lugar es porque llovió mucho. ¿Me entienden? Que yo lo he vivido en Argentina con algún personaje de esta naturaleza. Entonces, es una excusa, es una excusa, ¿me entienden? Para evitar asumir las responsabilidades. Y dice, y esta mirada dice, la posibilidad de daños futuros debido a decisiones que se toman en el presente y condicionan lo que acontecerá. Aunque no se sabe con certeza de qué modo. Es decir, nosotros hoy estamos construyendo con nuestras acciones el riesgo que se está produciendo mañana, pasado y tras pasado. Es decir, el riesgo genera escenarios en donde la catástrofe se puede producir. En la catástrofe es inminente. Y en ese sentido lo que hace es, uno, generar responsabilidad de la sociedad. Dos, esta mirada lo que hace es aceptar que son procesos simultáneos, históricos, temporales, que tenemos que tomar en cuenta. Por eso algunas cuestiones que aparecen en las discusiones son falsas. Dicen, hay gente que, por ejemplo, criticando la cuestión de cambio climático, dice, estos son los climatólogos que quieren tener dinero para hacer sus investigaciones. Y nos ponen a todos en un problema, pero en realidad esto pasó siempre. ¿No es cierto? Y hay otros que dicen, ¿por qué no ponen esa plata para mejorar la calidad de vida? La calidad de vida de la gente. Ese pensamiento es falaz, porque los riesgos que estamos corriendo hoy los construimos en el pasado. Y hoy estamos construyendo los riesgos de mañana. Entonces, no es alternativa. Tenemos que saber del clima y tenemos que ocuparnos de la gente que no tiene. No son intercambiables. Es más, hay una sinergia en ambas cosas para que la gente esté mejor. Bueno, entonces, de nuevo, entonces, en ese sentido, la cuestión de la catástrofe. Esta mirada nos permite salirnos del paradigma tradicional de catástrofe, que dice que la explicación está basada en la causalidad físico-natural, fortuna, fatalidad, algo externo a la sociedad. Y el cambio de enfoque implica una explicación basada en la responsabilidad de los actores al tomar decisiones. Yo creo que mi amigo de Uruguay, Fernando, debe estar muy contento con esto, porque es una cosa que venía él planteando en todas las sesiones. Así que por ahí yo me salvo y que me pregunte. Bien, pero no, ¿no es cierto? Algo vamos a intercambiar. Bueno, el cambio también implica dejar de considerar a cada catástrofe como producto y pasar a tomarlo como proceso. Y eso nos desentra de lo coyuntural, nos obliga a salir de lo coyuntural, nos obliga a salir de lo reactivo, nos obliga a pensar antes qué va a pasar. Por ejemplo, yo puse el vaso de agua acá, no acá, porque seguro que me lo tiro encima de la computadora. Es decir, yo anticipo la catástrofe. ¿Y qué me permite saber eso? El conocimiento. El conocimiento me permite anticipar. El conocimiento, el factor importante de la ciencia es que anticipa lo que va a pasar. En gran medida, no todo. Incluso nos dice qué es lo que no saben, no puede anticipar. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué pasa con los anteojos si los suelto? Todos saben que se va a caer, a menos que sea un acto de magia, con los hilos esos atados, etcétera. Es decir, todos sabemos que esto se va a caer. ¿Qué está funcionando ahí? Un conocimiento experto, un conocimiento científico que me permite anticipar. Entonces, la ciencia tiene ese poder de anticipación. Y así como tiene el poder de esa anticipación, de lo bueno nos puede anticipar lo que no está tan bien o lo que puede transformarse en un boomerang y lastimarnos a nosotros. Cuando se hace, por ejemplo, un edificio, ¿por qué hay controles? Para ver si el cemento que había que ponerse puso, los caños están de acuerdo a normas, los enchufes de luz están protegidos, porque hay una anticipación de los peligros que podría tener este edificio mal construido. Entonces, en ese sentido podemos definir la cuestión de la catástrofe ya con más precisión. Es decir, en primer lugar, hay población involucrada. Algún colega ya dijo esto. Es decir, una erupción volcánica en medio del Pacífico, que está en una isla deshabitada, puede ser catástrofe volcánica o catastrofismo físico. Puede ser interesante para la National Science Foundation para hacer una investigación de cómo eso explota. Pero en realidad, catástrofe en estos términos de la teoría social del riesgo es catástrofe cuando hay población. Hay valores en juego. No es inocuo, no es neutral. Es una situación que pone en tensión, que extrema características del sistema socioeconómico. Se instala en un escenario ya preexistente. No es un escenario que se construye de un día para otro. La inundación es en sobre determinada población y que algunos se inunden y otros no, no depende de la inundación. Depende de dónde se han instalado para vivir a lo largo de la historia de la construcción de una ciudad, por ejemplo. Por ejemplo, suele considerarse como disfunción del proceso general de desarrollo. Estos organismos de desarrollo, los bancos mundiales, hablan de que en realidad se producen catástrofes porque no se hicieron bien las cosas. Es verdad que no se hicieron bien las cosas, pero no es una disfunción del proceso general del desarrollo. Hemos comprobado que lo que parece excepcional es parte del sistema funcionando normalmente. En términos coloquiales se puede decir es crónica de una muerte anunciada. ¿Qué va a pasar con un agente que se instala en un lugar que se inunda? ¿O qué va a pasar con un agente que se instala al pie de un volcán si el volcán explota? Y es el propio proceso de desarrollo el que genera los escenarios de riesgo, el que genera los escenarios de catástrofe. Por eso esta teoría social del riesgo, en cierta medida, es una teoría del desarrollo, una teoría crítica del desarrollo. Y bueno, tomando palabras de este colega, que yo les recomiendo buscar sus trabajos porque es un pionero en esta mirada de que los desastres no son naturales, junto con García en alguna medida, no es cierto como anterior, pero digamos esto plenamente colocado en el campo de lo social, se considera que cada catástrofe actualiza el riesgo. ¿Por qué? Porque si el riesgo es algo que potencialmente va a pasar, una vez que pasó, la configuración asume otra forma y entonces tengo otro escenario de riesgo diferente. Si hice las cosas bien, ese escenario puede haber sido una oportunidad. Porque, por ejemplo, esto me decía un colega brasileño de Curitiba, me decía, claro, dice, hablan mucho de resiliencia. Este hombre decía así, hablan mucho de resiliencia. Es decir, ¿es volver a lo que estaba antes? Si una favela se inundó y se arrasó, yo no quiero volver a esa favela ahí. Entonces, poder hacer que la catástrofe se transforme en un factor que permite ir a un patamar o a un nivel mejor y no algo que lleva a peor. Bien, entonces, en este pequeño resumen que yo les hago del marco teórico, nosotros vamos viendo la necesidad de complejizar, como hemos venido hablando en todas estas charlas posteriores, la mirada. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista de aquello que se llama gestión del riesgo. Que cuando yo hablo de gestión del riesgo, no estoy hablando de gestión institucional pública. Estoy hablando de gestión de todos los actores involucrados. Todos gestionamos. Cada uno para venir acá se tuvo que anotar, tuvo que hacer unas gestiones para poder ser alumno aquí. Tuvieron que hacer gestiones para que yo pueda viajar y estar aquí ahora. Tuvieron que hacer gestiones para que esta sala quedara... Nosotros decimos, vuelvo enseguida, voy a hacer unas gestiones al centro, a pagar impuestos, al banco, etc. Es decir, gestionar, gestionamos todos. No es un patrimonio único de la administración pública. Aunque hay diferencias, ¿no es cierto? Hay diferencias en la responsabilidad y el tipo de trabajo que se hace. Bien, entonces, la gestión de riesgo de catástrofe, considerada como algo extraordinario, en general es relacionada con peligrosidades específicas. O las inundaciones, o las sequías, o las explosiones volcánicas, o erupciones volcánicas, o un deslizamiento de tierra. Es decir, la especificidad de esa catástrofe está vinculada al proceso causal original. O una explosión de una fábrica de armas, como hemos tenido en Argentina en algún momento, etc. Es decir, no es patrimonio solo de los procesos físico-naturales, esto que estoy planteando. Pero se aplica bien a los fenómenos. Entonces, la gestión del territorio, hemos hablado acá mucho de ordenamiento territorial, de por qué no se cumplen las leyes. Impresionante que en Uruguay hay una policía territorial, que hay un grupo de policía que va a mirar que se cumpla, que lo territorial, las leyes de ordenamiento territorial se cumplan. Eso es la primera vez que lo escucho. Creo que no hay otro lugar del mundo. No sé si existe otro lugar. Por otro lado, la gestión del territorio previa a la catástrofe, que es considerada la situación en la normalidad, la gestión de la catástrofe se supone que es lo extraordinario, lo que pasa impensadamente. La gestión del territorio es previa a la situación de catástrofe. Es decir, la situación llamada de normalidad, por eso lo pongo entre comillas, se relaciona con el modo de ocupación, quién se apropia de las tierras, quién las usa, la planificación y el ordenamiento en el uso del suelo. Conocer el riesgo que se corre como potencialidad de algo que va a pasar, permite anticipar, prevenir y mitigar posibles resultados no deseados en el uso del ambiente, sus bienes y servicios. Entonces nosotros, al ir viendo los ejemplos, nosotros fuimos desarrollando este esquema a lo largo del tiempo con nuestras investigaciones, porque no entendíamos por qué volvían a producirse pérdidas de horas de clase, pérdidas de casas, pérdidas económicas en el litoral de la Argentina, uno de los lugares más ricos del país y más poblados, a cada vez que venía una gran inundación, volvíamos a ver que eran miles de personas movidas de sus casas por pérdidas, por estar todo inundado y miles de horas de trabajo perdidas, cosechas perdidas, animales muertos. Por el tipo de inundación que hay en Argentina, en la zona litoral, en general el factor que las Naciones Unidas usan en otros lugares, que es cantidad de muertos, no se produce, porque es una inundación que se instala lentamente, entonces hay tiempo y están los sistemas de alerta existentes y ya hay una cultura de la convivencia con el agua y se puede ir tomando acciones. Eso no quiere decir que no haya afectación, porque afectación hay y pérdidas también. Pero era una cosa loca que en el 82-83, una inundación que tuvo al litoral casi un año bajo el agua, vuelve a repetirse esos impactos negativos en el 92, en el 98, en el 2001, y así cada vez, y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando acá que hay esa reiteración? Bueno, lo que hay es que, digamos, el costo de esas inundaciones no los paga el Estado, lo pagan los particulares, la gente afectada. Ahora, mirando esa cuestión y tomando este marco de pensamiento, vemos que hay que ver qué pasa antes, cómo es la configuración previa. Y hemos visto entonces en la bibliografía, todos ustedes ya han visto las fórmulas que se fueron planteando, unas más simples, ahora unas que complejizan con otros factores. Nosotros decimos que en realidad es más compleja, necesitamos ver más componentes para analizar el riesgo y poder hacer un diagnóstico certero y tomar medidas efectivas, pensando que la definición del problema me condiciona la solución. Es decir, si yo digo que el problema es que llueve mucho, no puedo hacer nada porque yo no puedo todavía operar sobre el sistema climático. Pero no es cierto, eso es una falacia. Entonces, yo puedo definir y decir cómo es el sistema más complejamente. Uno es, bueno, vean que yo uso la palabra peligrosidad, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre. Consideramos que esas son las cuatro componentes que por lo menos tenemos que tomar en cuenta al analizar el riesgo. En general, lo que se hace es utilizar las dos primeras. Las otras dos están o como implícitas o escondidas atrás de la cuestión. Entonces, para cada una de ellas yo tengo un conocimiento que me puede ayudar, por lo menos para las primeras tres. Pero hay una que es especial, por eso hay una raya negra diferente ahí, separando, que es la última. ¿A qué llamamos incertidumbre? A la percepción, a las decisiones, a los valores en juego. Es decir, son aspectos políticos y de percepción de los grupos sociales involucrados porque hay valores e intereses en juego en esto que se está discutiendo. Y son valores e intereses que son contradictorios, no necesariamente complementarios. Entonces, hay una puja por las decisiones. Cuando yo hablo de peligro, no hablo de peligro. En realidad, claro, mi mirada es sociocéntrica. Entonces, a mí no me interesa el peligro en sí mismo. En realidad se transforma en peligro porque también hay un juicio de valor. Por eso es una cualidad peligrosa y no el peligro en sí. La inundación en sí misma es propia del sistema hídrico. El agua de un río generalmente tiene ese comportamiento si es estacional. En algún momento va a crecer, en otro momento va a bajar. Eso no es bueno ni malo, es el comportamiento del río. ¿Cuándo se transforma en peligroso? ¿Cuándo se transforma en peligroso? Cuando hay alguien que está viviendo a la vera y no está preparado para afrontar la inundación. O irse, o protegerse, o estar más arriba. Entonces, acá también, yo acá tengo todo un sistema eléctrico que me ayuda a trabajar, pero tiene su peligrosidad. Si yo lo leo desde lo peligroso, si no han cambiado los cables y siguen siendo de tela, puede haber un cortocircuito y generar un incendio. Todo puede leerse en su peligrosidad, en este esquema. ¿Por qué nos sirve leer la peligrosidad? Porque nos contextúa en función de qué estoy viendo el peligro. O sea, que no hay un peligro, hay peligros. ¿En función de qué? En función de distintas configuraciones sociales. Lo que es peligroso para una persona no es peligroso para otra. Y eso, ¿qué está definido por qué? Por los grados, eso me define los grados de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con vulnerabilidad? La vulnerabilidad son los aspectos socioeconómicos comprobables del estado antecedente de los grupos sociales involucrados. Esto, que en la jerga sociológica está un poco complicado, es lo siguiente, frente a la erupción de un volcán. No es lo mismo que yo tenga un helicóptero, que yo tenga un auto o que yo esté a pie. ¿Qué condiciona eso? No la erupción volcánica. Eso condiciona mi lugar en la sociedad. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener... Por eso es importante que las políticas sean heterogéneas. Porque vulnerables somos todos, pero cada uno tiene sus particularidades para responder a las situaciones peligrosas. Y entonces las leyes o las normas o las acciones deberían contemplar esas heterogeneidades. Bien, acá tenemos las cuatro componentes mezcladas, digamos, organizadas de manera, digamos, de una manera relacional. Y vean que yo estoy poniendo una diagonal entre incertidumbre y exposición. Cada uno con las ciencias que puede responder por esto. Peligrosidad de las ciencias físico-naturales, vulnerabilidad, en este caso social, de las ciencias sociales, exposición, uso del suelo y planificación y incertidumbre es lo que yo llamo lo que tiene que ver con decisiones políticas. Las ciencias físicas, donde se toman decisiones a pesar de no tener todos los elementos de juicio científico-técnicos necesarios. Las lógicas son otras. Toman en cuenta la ciencia y la técnica, pero no de la misma manera que el científico y el técnico elabora sus productos. Y vean que esa diagonal lo que hace es marcar dos de las dimensiones que tienen un carácter diferencial. ¿En qué sentido? La exposición es la mezcla de peligrosidades y vulnerabilidades en el territorio. Es decir, yo tengo ya en el territorio una estructura que ya no es ni social ni natural. Es una mezcla de ambas, construida históricamente. Si yo miro, por ejemplo, hacia el río, acá, ¿qué veo? El río, algo natural, se diría, pero está totalmente intervenido. Entonces ya no es más natural, es socionatural. Hay un puente para pasar, hay barcos que están abajo esperando que alguien los use para irse a pasear a dar una vuelta por el río. Hay contaminantes que surgen de alguna conexión clandestina. Ya no tengo un paisaje prístino. Ya es un paisaje socionatural. Entonces, eso materialmente se da en el territorio. Es la mezcla histórica. Antes no había dos puentes, ahora hay dos puentes. Bien. Y la incertidumbre corresponde ya no a lo material, corresponde a las relaciones sociales. Corresponde a cómo están estructuradas las relaciones sociales. Vamos a profundizar un poco después esto. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digamos, si... En general se dice, y esto es una cosa, tal vez un poco, un juego de palabras, pero no tanto. Pasa así. Se dice que el contrario de riesgo, que es saber lo que... La probabilidad de que algo pase es la incertidumbre. Es decir, no tener elementos de juicio para ver la probabilidad de que eso sea algo pase. Por ejemplo, voy a salir a la calle. Miro el Servicio Meteorológico Nacional para no meter la pata y hablar de algo que no es. Voy a decidir... Me está diciendo que no se sabe. Entonces, la decisión la voy a tener que tomar por otra cuestión. ¿Por qué va la mitad de parado? Puedo decir, lo llevo porque no llevo mucha cosa y no me quiero mojar. O puedo decir, no lo llevo porque llevo mucha cosa y bueno, si llueve un poco me guardo. O voy con el coche en vez de... Por si acaso. Por si. Por si. ¿Me entiendes? Es decir, esa información del 50%. Si me hubiera dicho 30% seguro no llevo el paraguas. Si me dice 70% seguro lo llevo. Puede ser que no llueva también, pero lo llevé porque me acerca más a la posibilidad. Pero el 50% pareciera que no me dice nada. No, me está diciendo que no se sabe con certeza si va a ser sí o no. Entonces, la decisión la voy a tomar por otros parámetros. ¿Me entiendes? Ahora, ustedes me van a decir, pero escúcheme, profesora, esto no resiste la menor lógica. Porque si la incertidumbre es lo contrario del riesgo, ¿cómo puede ser que usted esté colocando la incertidumbre adentro del riesgo? ¿O es el contrario o es parte? Bueno, eso es la dialéctica de la incertidumbre. Que, como dicen estos autores que nosotros consultamos, la incertidumbre se maneja cuando reconozco que existe. De esta forma se sabe lo que no se sabe y en consecuencia entra dentro del riesgo como una componente más. Si no se reconoce la existencia, ella predomina y anula las posibilidades que da el riesgo de prevenir. Que sería el gráfico de acá. La seguridad apunta a modificar la peligrosidad. Justamente, la seguridad, cuando usted mira el uso del término seguridad, nosotros lo exploramos bastante porque justamente daba lugar a confusiones. Cuando usted habla de seguridad, está hablando de anular la peligrosidad. Por ejemplo, si yo digo que ese enchufe es seguro, es porque yo vi que era peligroso y anticipé y actué. O lo mismo los seguros para los coches o las casas, lo que sea. Se está usando el conocimiento para generar condiciones más seguras. Las campañas viales buscan generar... Pero eso es restringido a la peligrosidad. Cuando yo quiero abarcar el riesgo, yo tengo las cuatro componentes. Por ejemplo, si yo tengo algo que puedo anticipar que es peligroso, pero no tengo gente, no tengo riesgo. Si yo tengo gente... Ahora esta es la pregunta que yo te hago. Si yo tengo gente que está en situación de vulnerabilidad, pero no está frente a una inundación, ¿está o no está en riesgo? No está en riesgo en relación a un proceso físico natural o la erupción de un volcán, pero sí está en riesgo en relación a su situación intrínseca dentro de la sociedad. ¿Me entendés? Es decir, estas cuatro componentes son las que yo tengo que considerar. Si yo considero una sola, estoy actuando de manera parcial. Y al actuar de manera parcial, no resuelvo el problema. Por eso es necesaria la integralidad en estas cosas de la gestión del riesgo. Esa es la integralidad de la gestión del riesgo de la que se hablaba hoy. ¿Me entienden? Cuando yo hablo de integral, no es que yo voy a mezclar todo junto. Lo analítico es importante. Pero después, ¿cómo lo pongo en conjunto? Porque si no me pasa esto... Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, muchos intendentes municipales que recibían en algún momento un aviso. Pasó en Santa Fe 2003, queridos. Pasó en Santa Fe 2003, lamentablemente. Se avisa que va a haber una gran inundación. No saben bien si es muy grande o dónde o dónde llega o lo que sea. O cómo va a terminar. ¿Y qué pasa? Ese fin de semana había elecciones. Entonces, calman a la gente a través de la radio, de los medios comunicos. No, no se preocupen que no va a pasar nada. La persona que estaba a cargo de recursos hídricos avisó. Y se venía a la inundación porque hacía seis días que venían viendo que venía por el salado. Inundando los campos, los otros pueblos, etc. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, en algunos lugares de erupciones volcánicas que dicen, no, no voy a avisar para no generar pánico. Entonces, el decisor político tiene la información y está en riesgo. Pero pone en incertidumbre a todos los demás. En función de no generar, digamos, situaciones de pánico. ¿Tiene esto una gran implicancia en salvar o no vidas? ¿Cómo se evalúa el riesgo? Inicialmente, yo les contaba que los economistas habían empezado con esto. Inicialmente era probabilidad, costo de algo, el costo de algo por probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia, el peligro, el costo, la vulnerabilidad. Y entonces, ahí es donde aparecen esas fórmulas que no son fórmulas. Son expresiones que pretenden ser más rigurosas al uso de las ciencias naturales, pero que en realidad son cualitativas. En realidad expresan esto, combinación de peligrosidades y vulnerabilidad social. Es decir, el riesgo es una función o está en función de qué peligro y qué vulnerabilidad. Como mínimo, nosotros agregamos exposición e incertidumbre. Y se realiza mediante el uso de matrices que hoy tuvimos la presentación, creo que Cecilia nos mostró. ¿Quién nos mostró? No, Osvaldo. Osvaldo mostró matrices de vinculación entre las vulnerabilidades y las peligrosidades. Una tipificación de vulnerabilidad de mayor a menor y una tipificación de peligrosidad de mayor a menor. Y se usa una combinación matricial que puede operarse con números, pero que en realidad siempre es cualitativa. Fórmulas, checklists, modelos, etcétera. Muchas herramientas para la evaluación del riesgo. Entonces, ahí estamos ya en el tema dos, que es más que nada lo que nos hemos especializado en mi grupo de investigaciones. Que es ver esta cuestión de la vulnerabilidad social que a lo largo de 30 años hemos visto que es la componente clave. Y vamos a ver que esta componente clave se puede poner de relieve con la lógica de análisis. Viendo que hay más de un tipo de vulnerabilidad, está la vulnerabilidad social estructural y la vulnerabilidad emergente. Bien, en la cuestión de vulnerabilidad social también van a encontrar más de una línea de trabajo o campo de estudio que lo utiliza. Están los estudios de pobreza, la marginalidad y la exclusión. Es un concepto que surge en los años 90 cuando aparecen nuevos pobres y no se entiende, no cumplen con las pautas de la definición de pobre tradicional o pobre estructural. Los cambios de las políticas neoliberales generan una cantidad de personas que, por ejemplo, tienen título de ingeniero pero no tienen trabajo. Y no consiguen nuevo trabajo en su campo de expertise. Se transforman en taxistas o van a un kiosco o tienen que reciclarse de una manera que no hace a los conocimientos que han adquirido. Tiene una casa, pero no puede pagar los impuestos. No puede pagar la luz y el gas, porque como no tiene ingresos. Es decir, tener una casa y tener un título antes era factor de ascenso social, de estabilidad social. Se suponía que una persona con esas condiciones no era pobre. Sin embargo, en los 90 hay un reformularse de las reglas de juego social y es ahí donde realmente hay un cambio. Hay un cambio y entonces hay un grupo de gente que son los nuevos pobres. Ahí entonces empieza a parecer a tratar de entender esta heterogeneidad de situaciones. Entonces, dentro de lo que es el estudio mismo de la sociedad, que es lo que podríamos llamar hoy riesgo social simplemente, no frente a catástrofes, se da una serie de expertos que sí, que estudian esta cuestión. Están los estudios que toman la cuestión de la vulnerabilidad en paralelo en relación a la catástrofe y en relación a la gestión de riesgo de desastre y de la reducción de riesgo de desastre. Y a partir de ahí también entra esto en lo que son los estudios sobre aspectos socioeconómicos del cambio climático que habrán leído que hay incluso un tomo dedicado a vulnerabilidad y adaptación en los informes del IPCC. Es decir, no hay un solo campo de estudio, entonces también hay diversidad de definiciones. En el sentido común, el diccionario dice, condición de aquel o aquello que puede ser herido, dañado o perjudicado. Y como dimensión del riesgo, para cada grupo social, la potencialidad de ser herido, dañado o perjudicado. Forma parte del riesgo en tanto haya conocimiento efectivo de la vulnerabilidad social de cada grupo social en el contexto de los riesgos específicos que corren. Es decir, yo necesito identificar eso. No puedo decir son vulnerables, tengo que decir cómo son vulnerables. Esto que planteaba hoy el profesor Osvaldo, que decía, vamos a ver cuántas mujeres están a cargo del hogar. Vamos a ver cuántos niños, si son más niños o si son más ancianos. Eso me determina muchas cosas en la gestión de riesgo. En la prevención, el tipo de mensaje. En la atención, estar preparado para ver si tengo que tener pañales de niños o pañales de adultos. ¿Tengo más población urbana o tengo más población rural? ¿Me va a condicionar también eso? ¿Cómo voy a atender a la gente que está afectada? ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, defino vulnerabilidad social como las condiciones de una sociedad demográficas, económicas, culturales, políticas, institucionales, que la predisponen para sufrir y o evitar. Porque del otro lado, si no soy vulnerable, estoy en condiciones de afrontar. Es decir, lo puedo leer de los dos lados. Lo que yo estoy leyendo ahora como negativo, lo puedo leer como positivo. Y evitar daños en los diversos aspectos que la configuran. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a ver la vulnerabilidad social? Permite mostrar tanto los niveles de dificultad como las capacidades que tendrá cada grupo social para enfrentar autónomamente amenazas específicas. El análisis de la vulnerabilidad social actual permite establecer algunas condiciones presentes que tiene la sociedad para afrontar estos impactos negativos. En consecuencia, brinda un nivel de base sobre la cual tomar medidas para mejorar las condiciones futuras cuando estos impactos se intensifiquen. Es decir, tiene su utilidad en la gestión de riesgo. Entonces, a mi modo de ver, la vulnerabilidad social es la componente clave del riesgo. Pero, ¿qué pasa? En general, es uno de los temas que menos se analizan. Es uno de los temas que menos se pueden operativizar para poder tomar decisiones. Y tiene otras complicaciones que voy a señalar más adelante. En ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En general, se empieza por la peligrosidad. Hemos visto que se empieza por analizar la amenaza, pero después la vulnerabilidad social o no se sabe cómo manejarla o no se quiere manejar, porque tiene implicancias socioeconómicas muy importantes y decisiones que impactan lo político. Hay unos autores que dicen, la catástrofe desvenda o pone de manifiesto las miserias que ya existían. ¿Entienden? Bueno, entonces nosotros decimos que la lógica de análisis es importante. Hay que empezar viendo la vulnerabilidad social de base o estructural y eso se analiza en relación a peligrosidades específicas. Por ejemplo, inundación o, por ejemplo, focos de calor superficial o, por ejemplo, incendios. Esas peligrosidades tienen factores modificadores. No hay que confundir los factores modificadores de la peligrosidad con la propia vulnerabilidad, aunque esos factores modificadores estén vinculados a lo social. Por ejemplo, en inundaciones, si yo he tenido, por ejemplo, rectificación de cursos, he actuado sobre la peligrosidad, pero resulta que la rectificación del curso la hicieron en un tramo del río y los que están aguas abajo reciben más agua ahora. O sea, no hubo una integración a través de la idea de... Bueno, una vez que yo tengo caracterizada en más o en menos esa peligrosidad, combino con estas matrices la vulnerabilidad social de base y puedo tener riesgo por esta peligrosidad específica 1. Pero esa peligrosidad específica 1 me genera nuevas vulnerabilidades. Ese riesgo 1, ese nuevo riesgo, me está reconfigurando en esta idea del label de que cada situación de riesgo y cada catástrofe me va a reconfigurar y generar nuevas vulnerabilidades específicas. Por ejemplo, si yo tengo erupciones volcánicas, va a ser importante el tipo de construcción que tengo y si las ventanas son herméticas o no de mi casa. Si yo vivo en una habitación de chapa que se cuela todo por todas las partículas, por los endijas, ahí estoy teniendo una vulnerabilidad específica frente, que por ahí frente al agua no es tal. ¿Me entienden? Hay cuestiones metodológicas definir el universo del estudio. Todos somos vulnerables, todos estamos en riesgo. Esto en cada caso hay que analizar. Y en particular lo que les voy a mostrar ahora es cómo nosotros nos hemos aproximado al análisis de vulnerabilidad para dar un diagnóstico. Hemos utilizado un índice de vulnerabilidad social frente a desastres. Hay autores que dicen que hay tantos índices de vulnerabilidad social como autores. Es verdad. Es verdad. Es decir, cada uno puede elegir, a veces no elige lo que quiere sino lo que puede con la información que tiene, pero siempre es posible establecer. Ahora les voy a mostrar cómo trabajamos nosotros. Tomamos en cuenta esta frase que a mí me parece muy importante en estos casos, que es que las estimaciones sobre pobreza son muy sensibles a los criterios que se adopten para ponderar cada elemento que participa en la elaboración de los indicadores. Por lo tanto, no puede aducirse que estos acarrean un contenido exclusivamente técnico. Es decir, acá no estamos haciendo una fórmula de cómo es de un proceso físico natural. Acá estamos nosotros eligiendo la información que tenemos, que podemos, que necesitamos. Hay un mix de factores que me hacen elegir una información y no otra. Y que elija una y no otra tiene consecuencias. Por eso es interesante lo de vulnerabilidad social y no pobreza. Pobreza es dicotómica. ¿Cómo digo, cómo operativizo decir quién es pobre y entonces le doy un plan? Digo, los que ganan hasta 600 pesos son pobres. Perdón, necesidades básicas insatisfechas. ¿Puedo yo poner un límite? ¿Quiénes entran en las necesidades básicas insatisfechas? Ese es un factor para medir pobreza. Los que están con tal nivel son pobres, los que no, no. Por ejemplo, dicen 600 pesos, ponele, con un ingreso de 600 pesos es pobre. ¿Y el que tiene 601 pesos es menos pobre? Es decir, estas cuestiones tan dicotómicas que focalizan en un grupo y dejan a todos los demás afuera no sirven para analizar el riesgo y las catástrofes. ¿Me entendés? Exacto. Eso es lo que proponen estos autores. Por ejemplo, algunos autores para ver vulnerabilidad social, pero no frente a riesgos, sino vulnerabilidad social, digamos, pura, sin catástrofe. La catástrofe es la economía. Sí, y sí, nos ha pasado, hemos vivido eso. Estos autores usan una combinación de necesidades básicas insatisfechas que mira a los pobres estructurales y línea de pobreza que mira a los nuevos pobres. Y hacen una combinación y generan un índice especial. Bueno, pero lo que hay que tener en cuenta es que donde yo corte no es banal. Deja a algunos afuera y a otros adentro. Después también lo que hemos pensado cuando trabajábamos con esto es con esta idea de que sea algo útil para la toma de decisiones, que la información debe ser pertinente para mostrar rasgos sociales vulnerables frente a eso. Es decir, cuando yo elijo un indicador, tengo que decir por qué lo estoy eligiendo. Para que después otro investigador o los mismos usuarios puedan decir, mira, estás mal. Lo que estás diciendo no corresponde a lo que sucede en la realidad. O lo que realmente estás diciendo no está bien fundamentado. ¿Entienden? Entonces, la pertinencia debe ser elaborada. Yo no puedo usar cualquier cosa. Tengo que decir por qué para mí es importante. ¿Y qué muestra? ¿Qué está mostrando ese indicador? Al combinarlo después con otros indicadores y armar un índice. Debe permitir comparaciones intercensales. Acá se dijo también esto en algún momento. Los censos, primero que son uno cada 10 años. Es decir, que si yo ahora quiero hacer un estudio con base censal en los países de América Latina, son todos de 2010, 2011 más o menos. Pasaron casi 10 años, pasaron muchas cosas. Y bueno, no tengo otra cosa, lo puedo usar, pero en realidad me está dando un nivel de base sobre el cual yo tendré que ver qué modificaciones hubo. Pero además hay otro problema. El otro problema es que los censos no se toman con las mismas definiciones cada vez. Por ejemplo, en Argentina, el censo 2001 tomaba hogares que tenían acceso a agua potable porque el agua potable entraba en la casa. Es decir, tenían conexión a las redes de agua potable. El censo 2010 indican que hay agua potable en el radio censal, pero no se sabe si la casa está conectada o no. No son la misma información. El aspecto así cualitativo, sí, pero desde el punto de vista de la definición de la información, no. Eso hay que ser muy cuidadoso. Uno piensa que está comparando cosas iguales y no son. El censo 2001 dice que es una persona que está desempleada cuando no tiene ingresos por trabajo formal en tal y tal situación. El censo 2010 dice que los empleados no entran en desempleados todo el que recibe algún ingreso, aunque sean planes sociales. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Es decir, hay que ser cuidadoso con las definiciones. Debe permitir comparaciones intertemporales y si no decir que es solamente un corte sincrónico. También pensando en las municipalidades y esto que decía Osvaldo, que las municipalidades son pobres, que nosotros les encajamos los SIG, pero después no tienen quién los maneje o quién los actualice. La gente que se capacita en SIG después se va a trabajar a otro lado y se quedan sin el empleado para que los manejen. Entonces, sobre todo los municipios más pobres necesitan tener herramientas alternativas. Yo llamo artesanales. Yo las llamo artesanales, estas herramientas, porque son los que se usaban antes. No es necesario tener un SIG para hacer evaluación de riesgo, el mapa de riesgo. El mapa de riesgo te lo hace la población. Un buen antropólogo, la gente te dibuja. Vos le das el mapa de la ciudad y te dice dónde están los lugares peligrosos. ¿Y por qué? Bueno, no es una información tan precisa, pero es una información útil. Si es más precisa, mejor. Yo no estoy echando el bebé con el agua. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta y no dejar afuera a los que no tienen capacidad. ¿Me entendés? Bueno, debe ser pública y gratuita. Entonces, eso le permite usarla sin tener que estar generándola con grandes encuestas. Y se sistematizará con software de acceso libre y mediante procesamientos accesibles a conocimientos básicos de informática. ¿Con qué finalidad? Sin perder calidad y rigor, que el uso de programas informáticos y el financiamiento no sea un obstáculo para evaluar el riesgo. Y bueno, no lo hago porque en verdad no tengo cómo. Se hacen esos cursos de CID que van de la nación a las provincias y después de las provincias a los municipios. Y los municipios van y participan, pero después no tienen cómo implementar. Entonces, ¿qué? ¿Me quedo afuera? ¿Cómo es? O me lo hace otro y entonces yo no manejo las variables. Quiero señalar entonces las incertidumbres de este tipo de trabajo. Debe considerarse un punto de partida para visualizar la distribución geográfica de las limitaciones sociales, esconden bajo un valor único, homogeneidad, diferencias sociales, heterogeneidad, existente dentro de cada unidad político-administrativa considerada. Por ejemplo, si yo hago un análisis por provincia o por estado, para ese estado voy a tener un número, un valor, pero ese valor adentro tiene muchas diferencias. Por ejemplo, un municipio tiene valor medio de riesgo, en este caso sería de vulnerabilidad social, pero resulta que tiene la mitad de la población en villas y la otra mitad la más rica del país, como pasa en algunos municipios de Gran Buenos Aires. Y hay otro que es de clase media. Los dos tienen el valor medio, pero ¿de dónde surge? De una heterogeneidad interna muy diferente de uno y de otro. Entonces hay que tener en cuenta eso. Son cortes sincrónicos que difícilmente puedan compararse entre sí impidiendo el análisis diacrónico por esto que digo de los censos y no tienen carácter universal. Es decir, adecuaré esta metodología a muchos factores, a la información disponible, a la característica de la población, a muchos factores. Si puedo hacer este control de campo o no, en fin. Esta es la versión nuestra del índice que usamos en el año 2015. generamos tres dimensiones o tres líneas de indicadores que son las condiciones sociales, condiciones habitacionales y condiciones económicas. Y las variables tienen que ver con educación, salud, demografía, vivienda, servicios básicos, trabajo, educación y familia. Y los indicadores que usamos son este que va de 1 a 10. De todos estos, el único que no es del censo es el de salud, que es mortalidad infantil y en Argentina lo da el Ministerio de Salud. No está en el censo. Obviamente que cuando llega el momento de trabajar con radiosensales, a la escala de radiosensal, ese indicador no se puede usar porque la información viene agregada por unidades político-administrativas. Y los radiosensales se definen por la cantidad de gente que puede censar un censista, con lo cual no tienen entidad permanente. Pero además tiene que ver con una cosa operativa. En la ciudad son más chiquitos porque el censista puede en un día recorrer 300 familias en una superficie menor. Tiene cinco edificios y ya está. El censista que está en los radiosensales del ámbito rural son grandes porque está dispersa la población. No está definido por los límites político-administrativos, sino por la cantidad de población censada, las familias censadas. Bueno, acá yo les pongo en el Power la pertinencia de los indicadores de cada uno en función de un índice de vulnerabilidad social frente a desastres. No se los voy a leer ni se los voy a comentar, solamente les digo que lo tienen acá para poderlo aprovechar y aplicar o discutir. Les doy solo un ejemplo. ¿Por qué es importante para gestión de riesgo si hay población de 14 o más años o población de 6? O sea, estos aspectos demográficos, ¿no es cierto? Si están pasivo transitorio, pasivo definitivo. Porque eso me va a indicar primero el mensaje que tengo que dar de prevención. Después, en atención, ¿qué tengo que preparar? ¿Tengo que preparar hospitales o tengo que preparar, digamos, cuestiones pediátricas o cuestiones de adultos, para adultos? ¿Me entienden? Es decir, me está configurando en cierta medida cómo atender la cuestión de riesgo de desastre. Analfabetismo. Bueno, siempre yo les digo que esto es un análisis cualitativo con números. En realidad, son todas cuestiones cualitativas. Lo único, en esta matriz de acá, en esta matriz que yo les pongo acá, lo único que son números duros son los números de personas o familias que aparecen en el censo. Lo otro es una manipulación. Son, digamos, estadística que me permite tipificar, pero son análisis cualitativos. Le puedo poner un número. Por ejemplo, puedo decir 1, 2, 3, 4 y 5, pero en realidad eso corresponde a muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y además es multicriterio, porque mezclo cosas que son muy diferentes. Entonces, tienen que tener en cuenta esas limitaciones de la información. No es una fórmula matemática. Es una manipulación estadística. Bien. Después hay que considerar algunas otras cuestiones, aspectos del contexto a considerar en cada caso. Además del índice, si yo quiero hacer un análisis de riesgo, para poder cubrir las cuatro dimensiones, tengo que considerar un montón de aspectos adicionales. Por eso son equipos de trabajo interdisciplinario el que hace falta para esta cuestión. Variable socioeconómica, modelo de desarrollo, ideología y cultura, percepción del riesgo y vulnerabilidad, experiencia acumulada, historicidad de los procesos, políticas públicas, instituciones, gestión, capacidades y carencias de los sistemas formales, ejercicio de la democracia, calidad de las políticas sociales, vías de negociación y comunitarios, solidaridad, etc. Bien. Técnicas cualitativas, las puse, no hace falta que las análise, solo a los fines informativos hago tipología de actores, realizo entrevistas, profundizo en historias de vida, hago un análisis institucional y normativo, análisis de redes sociales, que hoy mostré un ejemplo muy interesante de programas computacionales que sirven para poder formalizar los estudios de las relaciones sociales. Y entonces acá les quedan estas descripciones. Incluso acá tienen links a los programas para ver el tema de redes sociales. Y les voy a dar unos ejemplos de cómo se aplicó esto en algunos trabajos que hicimos. El ejemplo uno es a nivel nacional por provincias. Esto es un proyecto que hicimos en 2018 con la Fundación Joaquín Nabuco de Recife. Para comparar de qué manera en Argentina y Brasil se incluía la cuestión de la vulnerabilidad social y la prevención, que van muy asociados, porque la prevención disminuye la vulnerabilidad social. Prevenir disminuye la vulnerabilidad social. Es una premisa. Para comparar qué pasaba en Argentina y Brasil en relación a los desastres de origen causal natural. Acá les voy a mostrar. Usamos estos indicadores y al lado tienen cómo es nombrado el indicador en el censo del 2010 en el caso de Argentina. Para Brasil hicimos lo mismo. Buscamos los indicadores equivalentes. Y acá les muestro los resultados para Argentina. El resultado final por provincias constituye un atlas de vulnerabilidad social frente a desastres para la unidad administrativa en estudio, formada por 20 mapas de indicadores. Es un atlas. 20 mapas de indicadores. 6 mapas de subíndices por cada una de las 3 dimensiones y 3 mapas del índice de vulnerabilidad social frente a desastres. Uno en valores absolutos, cantidad de personas que tienen el rasgo vulnerable. Otro en valores relativos. Porcentaje de población de ese lugar que tiene el rasgo vulnerable sobre el total. Y otro de síntesis que mezcla estos dos. Acá tienen el resultado para Argentina. Acá tienen en valores absolutos, acá tienen en valores relativos, acá tienen el de síntesis que mezcla estos dos. También con una matriz de doble entrada. Bueno, me van a decir, bueno, pero ese mapa de valores absolutos es totalmente diferente al de valores relativos. ¿Cuál es la verdadera vulnerabilidad social? Pregunta de examen. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera vulnerabilidad social de Argentina? ¿La que está en valores absolutos o la que está en valores relativos? ¿Por qué? Lo que me dice es así, ese mapa del medio me dice así, me dice que hay provincias en el norte que tienen una cantidad de población vulnerable mayor en proporción, en relación al total, que las que están en el sur. Ahora, resulta que en el norte hay un 15% de población del país. Por ejemplo, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, vean que están en el medio, están con baja vulnerabilidad. Y acá me van a decir, no, no puede ser, hay mucha población, hay que estar en malas condiciones. Acá una colega dice que es el relativo y otro colega dice que es el absoluto. A ver, ¿alguien más que quiera tallar en la discusión? La unión me está mostrando algo matizado entre ambos. Algo matizado, o sea, es una combinación entre ambos. Exactamente. Depende de para qué lo voy a usar. Supónganse, para saber cuánta gente, acá, ¿qué pasa? Ahí el primero, el peso es de lo demográfico. Yo no necesito ese, en todo caso, lo necesito por otras cosas, pero yo sé que las ciudades, las grandes ciudades y las provincias que tienen más población son las que me van a requerir más recursos. Suponete que yo necesito hacer una campaña para prevenir. ¿A dónde mando yo los folletos? Más cantidad de folletos. Si mando, si mando, si mando. Ahora, ¿qué pasa? Eso yo lo matizo viendo qué pasa con el relativo, porque me dice, de esa población, ¿cuánta? Entonces, ahí yo voy a regular. El folleto que mando o el mensaje que mando. ¿Me entienden? Es decir, cada uno me da una información diferente. Los dos me sirven para tomar decisiones, para cosas distintas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Esto yo sé que es así. Yo sé que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias más pobladas. Y ahí es donde hay ciudades más grandes y en los suburbios es donde está la gente pobre, la gente más vulnerable. En este caso, me está poniendo en evidencia que el norte del país es el que tiene, en relación al total de población, las condiciones peores. Entonces, me permite tomar decisiones distintas. ¿Me entienden? Y si yo quiero tener un panorama de síntesis, este me lo permite. Ver, si yo tengo que hacer una política global, me permite dónde focalizar, dónde hacer las inversiones, dónde tomar decisiones y actuar. O, como dice acá el caballero, decir, bueno, mirá, acá hay problemas, vamos a ver adentro qué está pasando. ¿Me permite empezar? Es una aproximación, una primera aproximación al problema. Bueno, más útil para la toma de decisiones es la tabla, que el mapa. El mapa es lindo para la presentación ante los periodistas. Y sí, lo que yo necesito para trabajar es el dato. Atrás de esto están las tablas de Excel o en el SIG, pero en el Excel, en origen, con la información de base y cómo eso se corta. El sistema de corte que se usa es el mecanismo estadístico que se usa es fundamental saber qué me da. Si yo lo que quiero ver es heterogeneidad, desviación estándar no me sirve porque me acumula mucho en el centro y poco en los extremos. En general, para cortes sincrónicos hemos usado cortes naturales. Pero si tengo que comparar, no me sirve porque los cortes naturales de un año, del censo de un año, no es igual a los cortes naturales del otro. No puedo comparar. Entonces tengo que empezar a buscar otros. No usen el SIG como una licuadora. El SIG es una herramienta poderosa, pero hay que saber qué meto adentro y qué saco. Hay que dominarlo, pero conceptualmente, no solo técnicamente. El SIG es una licuadora. No sabemos qué pasó adentro de esa licuadora cuando me da los resultados. Sean criteriosos al usarlo. Vean, yo tengo entonces acá todas las alternativas. ¿Por qué? ¿Por qué es este tiene tres y este tiene cuatro? ¿Por qué más alta? ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Porque estos tienen mucho sin agua o estos otros tienen sin agua y sin cloaca? Bueno, otro día les doy un curso más intenso de esto. Otro ejemplo. La Defensoría del Pueblo y la Nación usó este sistema para ver cuántos niños están en peligro frente a procesos productivos. Ellos vieron contaminación industrial, contaminación por plaguicidas, ceñamiento básico insuficiente y contaminación de la actividad minera. Tienen todos los links acá, así que si les interesa, lo pueden bajar y lo pueden aprovechar. Y el resultado del trabajo es este. Esto fue en 2010. hicieron valores absolutos, valores relativos y lo que ellos quisieron ver, como no conocían el método, es testearlo. Lo testearon con NBI. Pero no a nivel de provincia, está a nivel de departamento. O sea, unidades político-administrativas más desagregadas. ¿Qué me dicen? Este de acá es NBI. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la comparación entre los tres? Necesidades básicas insatisfechas. ¿Son parecidos NBI? ¿Y el valor de la población? Son muy parecidos, porque están tomando valores absolutos de población. Y NBI ya es un índice que tiene cinco componentes muy cercanas a los aspectos que nosotros elegimos. Voy a seguir, porque no llego. Miren, después, esto es lo que mi querida Cecilia... Por eso, si me quedan diez minutos, no llego. Momento. Acá, este es el ejemplo que Cecilia comentó. Acá lo que hicimos fue, después les cuento las internas de por qué hicimos esto nosotros. Éramos dos personas que hicimos todo. Esta parte de la comunicación nacional. Entonces, lo que hicimos fue, ahí tienen para bajar, también el procesamiento de datos, la elaboración del índice. Esto es una matriz. Es el índice de síntesis, donde cómo combino índice de vulnerabilidad social con índice de vulnerabilidad social frente a desastres. Y este es el resultado de los valores, pero este es el de síntesis, que compara 2001 con 2010. Acá ya estamos con el índice de síntesis, 2001-2010. Después, lo que hicimos fue tomar la información de los climatólogos, que venía en una grilla más abierta, de 12 celdas, porque la información era menos desagregada. Y la asociamos a los departamentos. Con este criterio, 50% para arriba entra en uno, 50% para abajo entra en el otro. El problema era en los lugares de borde de las grillas con relación. Ahí. Bueno, para esto sí usamos un SIG y ahí, espérate, ahí fuimos viendo el riesgo por cambio climático. Mezclamos las dos cosas. Un ejercicio eminentemente cualitativo por combinación de vulnerabilidad social y peligrosidades específicas mediante la elaboración de matrices de riesgo una por a cada peligrosidad utilizando el índice. Ah, y no les dije que esto, esto son tres de los doce, tres de los veintiún indicadores que la gente de clima elaboró. elegidos por los propios decisores como más significativos. Por ejemplo, cambio en la precipitación total anual de los casos en que la precipitación diaria es mayor al percentil 95 o cambios absolutos en la duración de olas de calor o cambios absolutos en la máxima longitud de la racha seca. ¿Se entiende? Es decir, son que desde el punto de vista de la toma de decisiones eran más significativos para la administración pública. Bueno, y entonces ahí hicimos la matriz de riesgo, por ejemplo, acá está cómo se combina y acá están los resultados en los mapas. Por departamento, el riesgo que se corre por cada una de las peligrosidades. Otro ejemplo es a nivel municipal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ellos necesitaban esto para ser ciudad resiliente en un proyecto de 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. Y entonces hicimos el mapa por Radio Censal. Acá está por Radio Censal. Las divisiones en marrón son los barrios, los barrios, no, las comunas y los barrios están divididos en color negro. Y vean ustedes cómo un detalle colocado sobre la trama urbana me permite encontrar los radios Censales perfectos identificar dónde están las zonas que tienen más problemas. Ustedes me van a decir, el que conoce Buenos Aires sabe que eso es la Reserva Costanera Sur. ¿Y cómo puede ser que la Reserva Costanera Sur está habitada por patos? Al lado está la villa, Rodrigo Bueno, que como es un radio censal, el único lugar donde tomaron el censo fue en la villa que está acá al costado, pero impregna todo el radio censal. ¿Me entienden? Eso es, esta información la aprovecha el que es conocedor del lugar, el gestor, el funcionario, el planificador, el que tiene que trabajar en terreno, lo aprovecha mucho esta información, es muy detallada. Bueno, habla la dueña de la cosa, pero quiero decir, para mí es muy útil, le digamos, ha sido, me lo han dicho los que lo usan, me han dicho que es útil para la toma de decisiones. Ahí está más detallado todavía. Por radio censal y abajo se ven las calles, entonces se ubica perfectamente donde están. Y este método dio, por ejemplo, la identificación clara de que las áreas de mayor vulnerabilidad, no solamente, pero sí seguro, son las de las Villa Miseria, los barrios. Lo mismo, la tabla. Bueno, y peligrosidad, después hicimos peligrosidad por foco de calor y acá tenemos en la ciudad peligrosidad por foco de calor, que lo hicimos con satélites, aspectos atenuantes y acá tienen la combinación. Y después, entonces, tengo la vulnerabilidad, está la combinación del foco de calor con vulnerabilidad en la ciudad y acá tengo por cuestiones específicas, geriátricos. ¿Quiénes sufren más calor? La gente mayor y los niños. Ahí tengo ubicado donde están los geriátricos y vimos que no hay un solo geriátrico en un foco de calor, por lo menos de los que son habilitados oficialmente. No sé si habrá otros que no están. ¿Tiene un sistema arbolado también? Sí, el arbolado como factor, esto que yo les decía, factores atenuantes del calor. Resulta que llaman áreas verdes a cualquier área abierta, no tiene árboles. Y otra cosa que apareció, el pasto refleja casi igual que el cemento. Lo único que hace que haya mayor baja de calor son los árboles que dan sombra. Bueno, miren, ¿a dónde quería llegar? Bueno, ¿qué hacemos con esta información? Y ahí entramos en la tercera parte. ¿Qué hacemos con esta información? Riesgo e incertidumbre. Propuestas de políticas. El riesgo muestra lo que muestran los datos. Las áreas con focos de calor superficial son convergentes con la localización de barrios informales. Eso es el dato duro. Eso es así. Uno superpone la información y encuentra eso. pero miren la diversidad de posibles soluciones. Por ejemplo, ah, dice uno, los focos de calor, las villas miserias son las que generan los focos de calor en la ciudad. Hay que erradicarlas. No hay gente, hay personas que piensan así. Bueno, otra, otra, otra. Mirá, lo que hay que hacer entonces para que no generen techo verde. arbolada, hay que cubrir los techos con vegetación. Pero resulta que hay que poner árboles. ¿Cómo pones árboles en techos de chapa? Bueno, mejorar las condiciones. Mirá, esto es del otro lado, del otro, nuestro espectro político. Hay que darles a todos un aire acondicionado y hay que arbolar las calles. Lo que han, lo que han, más allá de que si es villa o no, han encontrado que la espectrografía o la literatura sobre vegetación como mitigadora del calor dice que el pasto refleja prácticamente lo mismo que el cemento. Que lo que hace, mirá, te lo muestro en el mapa de, después si quieren lo vemos, pero en el mapa de Buenos Aires, Palermo, grandes zonas de Palermo, aparece con foco de calor superficial. y vos decís, pero cómo, esas zonas, son zonas abiertas con pastos y no con árboles. Después lo discutimos, mirá, otra, digamos, dice, aire acondicionado, el de la Villa Miseria no tiene plata para pagar después la energía. Y otra cosa, las calles de las villas son angostas, si ponen árboles no pasa nadie. Si uno de los problemas que hay es que no llegan las ambulancias a las casas. Entonces, ven cómo la inser... ¿Cómo resolvemos esto? Otros te van a decir, bueno, los urbanistas te van a decir, si vos les construís buenas casas, vas a generar un proceso de gentrificación. Es decir, las buenas casas van a hacer que la gente, como no tiene cómo mantenerla, las vende y viene gente de clase media. Y ahí, hay ese proceso de reemplazo de... Bueno, sigamos. Entonces, está el tema de las instituciones. Por lo menos les voy a dar esto. Después lo de cambio climático ya no voy a llegar. Pero les voy a dar esto. Todos hemos estado hablando acá de la cuestión de las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son mecanismos de orden social y cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de individuos. No son solamente los sellos de goma. Esto que estamos haciendo nosotros acá en el aula es una institución. El profesor de este lado habla, los alumnos están del otro lado y escuchan. A veces se produce diálogo, a veces no. Es una institución. No está escrito en ningún lado, pero funciona. Entonces, en relación a la vulnerabilidad social, las instituciones cumplen un rol central en la sociedad moderna. Sus objetivos cubren determinadas necesidades sociales en función de las cuales desarrollar su práctica. Cuando los objetivos no se cumplen, la población se encuentra más expuesta y su vulnerabilidad frente a eventos extremos se incrementa. Tenemos que hablar entonces de procesos de vulnerabilización a través de la amplificación del riesgo por vulnerabilidad institucional. No es el agua, no es la sequía, no es la erupción volcánica. Es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos. Y ese cumplimiento o incumplimiento de las instituciones, cumplimiento parcial o cumplimiento no efectivo, vulnerabiliza a la población. Entonces, hablamos de instituciones sin certidumbres, ¿no es cierto? La amplificación del riesgo por vulnerabilidad institucional tiene directa relación con la cuarta dimensión del riesgo. Valores, intereses en juego. Y esto se expresa en la gestión. ¿Qué es la gestión? Administración o puesta en práctica de un programa planificado de acciones tendiente a lograr un objetivo. ¿Quién gestiona? En contexto democrático, todos. El Estado, la empresa, la institución pública, el ciudadano. El problema es si es efectiva, si se burocratiza, ¿hasta qué punto, con qué obstáculos, con qué recursos? El problema no es que no hay gestión, el problema es que la gestión no es eficiente o hay demasiada gestión tal vez. Gestionar el riesgo es anticipar el futuro, permite identificar, analizar y evaluar, tratar y controlar los riesgos aplicando sistemáticamente políticas, procedimientos y prácticas. Estar preparados para lo que va a suceder, tomar acciones destinadas a eludir y reducir la exposición frente a peligros en lugar de reaccionar después de un evento ocurrido. ¿Qué aporta la gestión del riesgo? Posibilita anticipar escenarios y desarrollar visiones estratégicas, introduce los aportes de la ciencia en la toma de decisiones, se apoya en la participación ciudadana, comunidad de pares ampliadas, se llama en cierta línea de trabajo, tiene en la comunicación del riesgo uno de sus principales instrumentos y contribuye a la gobernabilidad. Pero, pero, lamentablemente, hay problemas, ya estoy terminando, hay problemas, ¿cuáles son las contradicciones de la vulnerabilidad social dentro de la gestión de riesgo de desastre? En primer lugar, las acciones acotadas al riesgo técnico no alcanzan para abordar el riesgo social como modelo de desarrollo. ¿Entienden a dónde va esto? Es decir, por eso es la frustración de científicos y técnicos. Nosotros decimos, ah, tenemos la verdad, si hacen lo que decimos todo va a estar bien y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque esa verdad es una verdad científico-técnica, pero la verdad es más amplia y tiene otros aspectos a considerar. Las lógicas de análisis son otras. La disminución de la vulnerabilidad social como componente del riesgo está fuera del alcance de quienes se supone deben manejar el riesgo para prevenir catástrofes. La defensa civil lo que hace es juntar los platos rotos de lo que hicieron otros. La defensa civil como institución. Entonces, frustración de los funcionarios. La prevención de catástrofes disminuye la visibilidad electoral porque las personas no registran aquello que no ocurrió y no se difundió en los medios. Yo evité una inundación, nadie sabe que evité una inundación. Yo atiendo la inundación y aparezco como el héroe de la jornada. Entonces, frustración con los políticos. Bien, entonces, la gestión de riesgo involucra tomar decisiones y producir políticas de acuerdo a las normas, los valores y la ética considerando una pluralidad de perspectivas e intereses legítimos. Bien, había dos casos, después si quieren se los muestro en una parte o en el lobby del hotel. Argentina y Uruguay muy diferentes, no llego. Riesgo, incertidumbre y ciencia. Cómo resolver problemas donde los hechos son inciertos, hay valores en conflicto, lo que se pone en juego es alto y en consecuencia las decisiones son urgencias. La ciencia básica aplicada y la consultoría no puede dominar, entonces adquiere peso la necesidad de la participación del público. Y dos vías propongo para la acción. El diagnóstico tiene que ser entre conocimiento científico-técnico de los expertos y conocimiento empírico de los baqueanos del lugar, después en todo caso lo pueden profundizar y hay que hacer una gestión participativa, democrática en el voto, comunitaria en el trabajo local y asociativa generando nuevos actores que enfrenten a los poderes que conspiran contra una vida más armoniosa. Les dejo entonces la gestión de riesgo y el cambio climático para otra oportunidad. Sí, 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 sí. Después se los paso, se los paso en el... La reclamación, dale, dos minutos. Bueno. Ok, gracias. Me debo a mi público. Miren, ¿cuándo se descubre la relación de gestión de riesgo con cambio climático? En 2012 sale este documento que se venía preparando de hacía tiempo, Informe Especial sobre Gestión de los Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Extremos y Desastres. Digo, se descubre porque iban por vías separadas, pero descubren que se necesitan o que hay una interacción necesaria. Y este es el marco conceptual. ¿Este documento lo conocen? Bueno, entonces lo paso rápido, pero vean qué interesante. Riesgo de desastre, acá se reconoce la diferenciación entre exposición y vulnerabilidad, porque antes se mezclaban. Se hablaba del territorio y se pensaba que se hablaba de vulnerabilidad. Sí se hablaba de vulnerabilidad, pero se hablaba de una parte, ¿cierto? Entonces, vean, fenómenos meteorológicos está, por un lado, el clima con su variabilidad natural y el cambio antropogénico, no el cambio climático que nos mostraron de 400 años hoy. El cambio climático histórico, de la historia de la humanidad. Y desarrollo, gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático como elementos como elementos del desarrollo como elementos de la sociedad del riesgo, digo yo. Y, a su vez, la gestión de riesgo de desastre al cambio climático le da el downscaling, el famoso downscaling, la bajada de escala. Porque, por ejemplo, a mí me pasó un amigo de mi familia que supo que yo trabajaba con estos temas, me llama y me dice, Claudia, ¿se va a inundar mi barrio? Más downscaling que eso no habría. Yo no puedo decirle si se le va a inundar el barrio, ¿me entiendes? Pero la gente tiene esas necesidades, ¿no es cierto? Los productores tienen esa necesidad. ¿Se me van a morir las vacas? Voy a sacar la producción. ¿Me entienden? Entonces, y eso, si se lo preguntábamos hace 10 años a los climatólogos, se ponían locos porque no podían contestarlo. Es un esfuerzo que están haciendo para poder bajar la información global a un barrio. Hay que ver hasta qué punto eso es posible. Bueno, entonces, es necesario realizar un esfuerzo explícito para incorporar la mirada de cambio climático en las estrategias de gestión de riesgo, en particular en relación a la vulnerabilidad social aparece la contradicción por la cual las instituciones de gestión de riesgo no son las que operan en la tensión y disminución de la vulnerabilidad estructural. La vulnerabilidad de la gente no se genera en el Ministerio de Salud, en el Ministerio si hablamos de Ministerio, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación y todo eso está tan fragmentado y separado que son los que generan esta amplificación del riesgo. ¿Me entienden? Entonces, si yo lo puedo pensar así voy a ver que no puedo operar solamente con la defensa civil. La pobre defensa civil hace lo que puede. No se le puede pedir a ellos. Ellos recogen los platos rotos de la fiesta. ¿Me entienden? Bueno, el punto de contacto se da en la vulnerabilidad social específica emergente de cada riesgo. Bueno, ¿cómo vemos, por ejemplo, cómo podemos incorporar el cambio climático en esta visión estratégica y prospectiva? Esto es un ejemplo que yo tomé de Uruguay. ¿Cómo puede cambiar la matriz de riesgo por cambio climático? Y lo que hicimos fue esta matriz que habían elaborado los efectores del SINAD, del Sistema Nacional de Emergencia de Uruguay, ellos elaboraron este diagnóstico sobre impactos y probabilidad de ocurrencia, que es una matriz de riesgo para determinada región del país, se las cambiamos si había cambio climático tomando la información de los climatólogos. Entonces, vean, los agroquímicos que en este momento tienen un impacto moderado con una baja probabilidad, si hay un cambio de mayor temperatura y tropicalización, van a aumentar a ser severos en impacto a una probabilidad media. ¿Por qué? Porque va a haber más necesidades, más agroquímicos, porque va a haber más insectos. y así fuimos elaborando entre todos esta matriz, mostrando cómo podría variar según los datos que nos dan la gente de clima a futuro. Y después, el cambio de escala es que hay que contextuar. Este es el mapa que yo les mostré de Buenos Aires, que ven que hay situaciones muy jorobadas, pero si yo lo pongo en el medio de la gran ciudad, miren cómo está mejor la situación respecto a los otros. Bueno, chau, listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!